a que es menos 6, 0. Y te dicen que es el arre recto. La fórmula del arre recta es esta, ¿vale? Esto es una cosa que tú tienes escrita en el libro. Y te dice, tú es que te lees nada más que el cuadrito. Te lees cuadrito color pastel y el resto que le den. Te dice, a partir de la expresión eléctrica, dando valores a los parámetros A y B, que tienen las distintas rectas del arre. Por ejemplo, yo entiendo que te he pasado por primaria y te decían, los cuadritos nada más. Pero tienes que avanzar un poquito más. No vale solo con los cuadritos. Esto sería... Y ahora, si A igual a 1 y B igual a 2, me da la recta. X más 6 más 2 igual a 0. Que es una recta del A que pasa por este punto. Fíjate que pasa por este punto. Porque si yo sustituyo X por menos 6, me queda menos 6 más 6. Y por 0, da. O sea que es una recta que pasa por este punto. Y te salen infinitas rectas que pasan por este punto. Para A igual a 2 y B igual a 1, te queda 2X más 12 más Y igual a 0. Fíjate que también pasa por el menos 6, 0. Si X menos de M es 2 por menos 6, menos 12 más 12 es 0, más 0 es 0. También pasa por este punto. Vale, y ahora después de eso, ¿qué te piden? Me piden que haya la recta del A de la penúltima con pendiente 3. O sea, de este A de rectas, la que tiene pendiente 3. Voy a hacer un truco. ¿Vale? O sea, que calcule valores de A y B para que tenga pendiente 3, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? No. ¿No era menos B partido A? Ah, bueno, porque no era normal. ¿Era B partido A o menos B partido A? No, era el vector B partido A. ¿El vector directo de esa recta cuál es? A B, ¿no? Sí, la diferencia es normal. Y el menos B A, el vector directo, ¿no? La pendiente es menos B partido A. ¿Qué? Pues entonces, esto te tiene que dar 3. Pues elige dos números, por ejemplo. Si A es 1, B tiene que ser menos 3. Y ya está. Es que hay infinito. ¿Vale? Y si A es 1, me queda X menos 3Y más 6 igual a 0. A ver si es verdad que pasa por el punto menos 6, 0. Menos 6 más 6, 0. Si pasa por este punto, vamos a decir la pendiente es realmente 3. Fíjate que queda 3Y igual. 3Y igual a X más 6. Igual a X más 6 partido 3. La pendiente sería el tercio. Esta no puede ser. Entonces, la pendiente tiene que salir a otro lado. No puede ser esta la fórmula. Lo estoy comprobando para ver si está bien. Porque ya que no te ha pasado en la fórmula. ¡Eeeh, profe, tú te lo tienes que saber! Sí, sí, chaval. Pero el examen lo tienes que hacer. Esa sí. ¿Cómo? La fórmula es esa de la pendiente. ¿Entonces cuál es la pendiente? La voy a hacer. Es porque la valorada yo. ¿Por qué? Le tengo que dar algún valor para que me dé 3. Voy a despegar la I de aquí. B I sería menos C menos AX I sería menos AX partido B menos C partido 2. Entonces, la pendiente es menos A partido 2. Entonces, si A si B vamos a poner un número facilito y B es 1 A tiene que ser menos 3. A que de 3 ya sé. Ya sé. Menos 3 aquí. menos 3X más I menos 18 es igual a 0. Esta pasa por el punto menos 6, 0 y el pendiente de E no es efectivamente este. ¿Vale? Fíjate que aunque no sepa algo que de esto no me acordaba da igual lo puedo despejar. Si el caso es saber lo que estás haciendo para tener las herramientas. Bueno, yo voy a tener una herramienta.